Música Gracias a Jesús Gracias a Jesús Gracias, gracias Te alabamos Señor Jesús Gracias Cristo porque tú eres bueno Señor Te alabamos, te alabamos, te alabamos, te alabamos, te alabamos, te alabamos, Señor Jesús Música 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 Santo es el Señor Música Y digno de adoración Música Mi corazón Música 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 Santo es el Señor Música Santo es el Señor Música 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 ¡Santo a ti, santo ser! ¡Santo ser! ¡Santo ser! ¡Señor! ¡Levantamos y diles! ¡Santo ser! ¡Señor! ¡Y digno de adoración! ¡Mi corazón ofrezco a ti! ¡Santo ser! ¡Santo ser! ¡Santo ser! ¡Señor! ¡Santo ser! ¡Santo ser! ¡Señor! ¡Y digno de adoración! ¡Mi corazón ofrezco a ti! ¡Santo ser! ¡Santo ser! ¡Santo ser! ¡Santo ser! ¡Señor! ¡Santo ser! 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 ¡Santo Mi corazón ofrezco a ti, santo es él, santo es él, santo es él, santo es él, Señor. Santo es él, Señor, y digno de adoración, mi corazón ofrezco a ti, santo es él, santo es él, santo es él, Señor, y digno de adoración. Mi corazón ofrezco a ti, santo es él, santo es él, santo es él, Señor. Santo es él, santo es él, santo es él, santo es él, Señor. Quiero estar en tu presencia Y poderte contemplar Necesito estar contigo Necesito actuar Quiero estar en tu presencia Y poderte contemplar Necesito estar contigo Necesito adorar Dame fe De tu manaje Dame fe Necesito adorar Dame fe De tu manaje Dame fe Necesito adorar Necesito adorar Necesito estar contigo Necesito adorar Quiero estar en tu presencia Y poderte contemplar Necesito estar contigo Necesito adorar 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 Presencia de Dios Llena mi vida de tu amor Él te sinta, princesa, princesa de Dios Llena mi vida de tu amor Llena mi vida de tu amor Exquisita presencia Presencia de Dios Llena mi vida Llena mi vida de tu amor Llena mi vida de tu amor Presencia de Dios Llena mi vida de tu amor Presencia de Dios Presencia en tu amor Presencia, presencia de Dios, llena mi vida, llena de ti, llena de ti, exquisita tu presencia. Presencia, presencia de Dios, muévete en mí, muévete en mí, toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor, muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Presencia, presencia de Dios, muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Presencia, presencia de Dios, muévete en mí, Dios Espíritu, 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 muévete en mí.